¡Athleti! ¡Athleti! Bueno, pues aprovechamos para repasar la alineación del Levante, que sale con paños en la portería. Leti en el lateral izquierdo, en el derecho Sonia Prim, Anabel y Maider como pareja de centrales en el centro del campo, Alba y Guti, Olga García por la izquierda del ataque, por la derecha María Pérez, Buceta en la media punta y Alarilla como principal referencia ofensiva del equipo que entrena Antonio Contreras. El once titular del equipo que entrena Juan Luis Fuentes con Ainhoa en la portería, Leire en el lateral izquierdo, en el derecho Iraya, Irene y Arranz como pareja de centrales, Flaviano y Jimbert en el centro del campo, Manuela por la banda derecha, por la izquierda Ibarra, en la media punta Silvia Ruiz y Erika Vázquez como principal referencia ofensiva del equipo de las Leonas. Esas faltas laterales que el Athletic también trabaja tan tan bien, pues hay que protegerlos y aprovecha cualquier parón Mayber para concentrarse. Ojo al centro, remate de cabeza de Erika y el primero del partido, gol, 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 logra marcar Erika Vázquez, que buen centro desde la banda de Elisabeth Ibarra en el segundo palo, rematando libre de marca, llegando como una bala, poniendo el balón al fondo de la portería, nada pudo hacer Sandra Paños, se adelanta el Athletic, primer gol de fútbol femenino, en gol televisión, no ha estado nada mal. Golazo, golazo, uno de esos centros buenos, no hace falta llegar a línea de fondo para poner un buen balón, perfecto, no era fácil de rematar, se le estaba ya empezando a bajar el balón a Erika, remata bien, ahí la queríamos a Erika, una jugadora de área, la queríamos cerquita de la portería para que nos diera espectáculo. El Athletic logra marcharse de la lateral del Levante, el pase que no es demasiado bueno, sí que remate, gol, 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 gol. Gol de la Atletic marca a Joana Flaviano, marca el segundo el equipo vasco en una jugada en la que el balón apareció en la frontal, apareció también Joana Flaviano, vio que había un hueco, vio que podía armar la pierna y la puso donde nadie puede llegar, donde la estirada de Sandra Paños resultó insuficiente. Gol, 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 con un poquito de suspense eso sí, pero al final acaba marcando Erika que definió de maravilla en ese contraataque veloz del Atletic, ahora sí sentenciando el partido, logrando el tercero, que bien la picó Erika por encima de Sandra Paños, aunque sin embargo se encontró con el palo y luego tuvo que rematar la jugada. Como la fue continuando la jugada, sabe que es que es rapidísima Erika, aquí no sé si yo, me pensaba yo que la iba a intentar driblar porque es rápida y se la hubiera llevado, pero impresionante como ha tenido fe, ha visto que la pelota se le escapaba, la ha empujado hasta el final, todo decidido ya, yo creo que son los minutos finales, porque decimos que este Levante muerde, muerde, no deja de creer nunca. Bueno y penalti, acaba de pitar penalti el árbitro, la caída de Izaskun, así que ahora sí que ya, bueno vamos a ver qué es lo que sucede con este penalti. Ha tropezado, no sé si realmente se ha cruzado en la carrera o la ha hecho caer Maider, yo no sabía si se había tropezado solo, lo veremos. Vamos a ver la repetición, la carrera, no lo es, no lo es Iván. Rápida de Izaskun, sí, en directo, bueno, se vio que caía, vemos ahí a Maider mirando al árbitro, pero parece que tampoco hay mala intención por parte de la jugadora del Atleti, simplemente se tropieza. Sí, sí, ni siquiera quiere provocarlo, o sea, no tengo la culpa de caer, ¿no? Bueno, pues ahí va, atención al remate y el gol, 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 gol de Vanessa Ginbert, logra marcar el cuarto para el Atletic, bueno, si hay un manual de cómo chutar un penalti. ¡Qué escandalazo de penalti el de Vanessa Ginbert, madre mía! Alguien le explicó, mira, ahí no puede llegar el portero, bueno, pues nada, pues chutaré por ahí, era imposible ajustarla más, golazo de penalti de Vanessa Ginbert para poner el cuarto. Y con qué tranquilidad, así como, bueno, venga, tengo calidad, no puedo esconderla, casi sin carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!